Bueno, en este momento, quiero pedir unas fanfarias, mi querido Armolaigas. Por supuesto. Al estilo, ah, pero al estilo, al estilo de la academia, a ver. Menzo, 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 menzo. Cojón normales las fanfarias. Otra vez, adelante, te vamos a dar una oportunidad más mentirosa. A ver, venga. ¡Vamos, vamos! ¡Un aplauso! ¡A las que se! ¡Qué pasa! ¡Pásenle, chaval! ¡Vamos! ¡Eso! Espérate, chaval. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Una más, una más, una más! ¡Otra, otra, otra! ¡El pilón, el pilón, el pilón, el pilón, el pilón, 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 pilón! ¡Eso, bravo, bravo! ¡Está creciendo, eh! ¡Hola! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, no, mi amor, ahí no! ¡Siéntense, chaval! No, la verdad que solamente se ha sacado. ¡Sexy tip, sexy tip, sexy tip, sexy tip! ¡Puede ser! ¿Cómo están, chicas? ¡Respeto, respeto! ¡Bien! ¡Muy bien! Desde la academia, generación... ¿Qué, pero qué es? ¡Sexa, generación! ¿Por qué vinieron cinco nada más? Porque somos cinco en un grupo... ¡Menso! 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 ¡Tarado! ¡Fue un tarado! ¡Qué guapa! ¡Bárbaro, eh! ¡Perdón! Entonces, son cinco, pero son que seis, debido a qué? ¡Generación! ¡Sexa, generación! ¡Bravo, bravo! ¡Menso! ¡Bien! ¡Para creer! ¡Cuéntenos! ¡Cuéntenos cómo estuvo la onda! Dijeron, yo no quiero acabar como María Inés, dando que los teams de la belleza... ¡En Electra! Yo vengo aquí a cantar, y bueno, creo que es más fácil que se unan todas a que de repente nada más la haga una yuridia. ¡Claro! O nada más el Paolo Boti. No, nada más. Dijeron. ¿Se juntan y deciden hacer este proyecto ustedes, o cómo está la onda? Sí, en la academia lo planeamos antes de salir. ¡Tú fuiste la ganadora! Queremos hacer un grupo, sí. ¿Tú fuiste la ganadora? Yo gané, sí. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Bravo! 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 ¿Verdad? ¡No, pero! ¡Vuelta! 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 ¡Una más! 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 ¿De cuántos millones estamos hablando? Ah, ¿verdad? De millones de dólares, pero no me dejen decir la cifra en televisión, porque con eso los asaltos y secuestros, lo dejamos en pesitos, en abonos facilitos. En abonos facilitos. Bueno, pues ahí está. Tú fuiste en primer lugar y bueno, ustedes también ahí estuvieron, ¿no? Bastante tiempo. En la final, en la final. No ganaron, no ganaron. Pero bueno, está mal. Quiere llorar. Pero ¿quién está aquí? A ver. ¿Quién está aquí con la ganadora? Pero de alguna manera... Son de las que más trabajan, ¿no? Les está yendo bien, les está yendo chido. Ya tienen su disquito. Tenemos un disco, lo terminamos en marzo de este año, ¿no? Ah, y ya está a la venta, todavía no está a la venta. Ya está a la venta. Tenemos una canción ahorita que está en la radio, se llama No se Hable Más. Y bueno, nuestros discos, gracias a Dios, están agotados. Y viene una reedición. No, en verdad, viene una reedición. ¡Bravo! Vemos a la gente, cómo se pone de pie, la gente de la academia impresionante. Déjenme les digo. ¿Para qué se ponen de pie si no nos tumban, la verdad? ¡Oh, pues! Puede ser allá en la cabina. ¡Mensos! 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 Hay edición en enero, ¿no? Viene otra nueva edición. Viene la edición porque grabamos un tema musical para un programa. La saga que se llama Lo que llaman las mujeres y vienen nuevas canciones. Viene el segundo sencillo. Yo salía en ese programa. ¿En serio? En lo que callamos. Pues mira, qué casualidad. Gracias a Dios, nosotras... También. También. Nosotras... Oye, mamá de Yair, yo. ¡Hala de mi hijo! ¡Hombre! ¿Me vas a poner atención? ¡Me amamantándola! Oye, ¿me vas a poner atención? Ah, claro. ¿Te estoy explicando, pues? Ah, espérame. Espérame. ¿A ti está? Ah. ¿A ti está? Sí. No, tengo miedo. Escúchame, escúchame. No, pues, nosotras cantamos el tema oficial de Lo que callamos las mujeres. Ah, muy bien. Y, pues, la gente lo ha aceptado muy bien. Hay que aceptarlo nosotras también. Ah, qué bonito. Ay. Ay, que aceptarlo. Oye, esa cancioncita de fondo es que... Bravo. No, espérate, voy a decir algo y ya. Y ya me callo, te lo juro. Órale. No, 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 puedes tocar sobre lo que es tu programa. No, desde que también... Órale, va. Ahora es cierto. No te digo, pues. ¡Juega! No te digo. Ay, ya, ya, ya. Ahora sí, ya. Ay, que sí, ¿verdad? Ahora es cierto. Menso, menso, menso. ¡Maleducado! Tarado, tarado que soy. No, ya. No, pues, ya va a haber algunos ahí, unos fans y así, que van a estar participando, con nosotros en unos capítulos que vamos a ganar. Ah, órale. Porque vamos a tener el honor de participar, estar actuando hoy. Y ese grillito que... Oye, este, ¿pero qué van a tener que hacer los fans? ¿Van a tener que sacrificar uno de sus hijos? No, solamente tenían que enviar mujer al 40, 400 y pues de ahí los iban a elegir y mira, pues ya los tienen. Ellos no sabemos quiénes son, pero pues muy pronto. Tienen que enviar 100 pesitos en nuestro número de cuenta. Ah, hombre. Ay, mira esta. Pásale. Saben que ganó como 5 millones. Ya tienes millones. Ya tienes millones, ya. No puede ser, hombre. Bueno, bueno, para una número de cuenta en común, pues. Deberías enviar un mensaje tú para que tú es con nosotras. Nostálgica. A ver, nostálgica. Un momento tranquilo, por favor. Escuchen, escuchen. A ver, vamos a respirar. Están en la academia. Se hacen amigas. A ver. Y poco a poco, una de ustedes va saliendo expulsada. Qué fuerte, ¿no? Después se reúnen. ¿Qué pasa? Después se reúnen que son grandes amigas o simplemente las reúnen así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad, nos juntaron por compromiso. Somos... No, no es cierto. Este... ¡Gracias! Gracias, querido. 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 Muy bien. Gracias. Es la que más tomada viene. Es la que dijo la verdad. Es la que dijo la verdad. No, la verdad. No es que ya vimos... Déjame. ...atrás de la puerta que hay provisiones. Ah, se divierten allá atrás, ¿no? Sí, 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 sí. Gracias, gracias. Bueno, la verdad es que hicimos unos popurris juntas dentro de la Academia y me hace recordar mucho esos momentos, esa música. Y este... Vamos a llorar. Pues nos... Decidimos juntarnos. Decidimos juntarnos. Terminó la Academia, terminó el proyecto y nos hablaron para que veniéramos a grabar aquí al DF el disco. Ah, muy bien. Y, gracias a Dios, todo fue bastante rápido. Muy buen día. Ha sido bastante rápido y la verdad es que hemos trabajado todo el año. Y este... Nos vamos a despedir muy felices, ¿no? Vamos a decir un corte de prepúcle y regresamos, ¿no? ¡Venga!